Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un indie para Nintendo Switch Bienvenidos a Horizon Chase Turbo para la consola híbrida de Nintendo Juego que sale mañana 28 de noviembre, lo hace a un precio de 19,99€ En esta ocasión, una vez más, donde más barato lo podéis encontrar es en la eShop de Sudáfrica Creo que al cambio estaba a unos 16€ aproximadamente, o sea que son 3€ que os ahorráis Y bueno, es un juego que, como ya, es que solamente con ver esta pantalla inicial ya se puede observar perfectamente Una vez que empecemos a jugarlo vais a poder ver todavía mejor, es un juego que está claramente inspirado en la saga clásica OutRun Vamos a darle al juego, hostia, que guapo, vamos a darle al juego, que esto va de que yo me calle y veamos un poco como es el juego Ya veis, he jugado muy poquito, he jugado solo 2 fases, o 3, no recuerdo, creo que 3 Aún hay muchos modos de juegos bloqueados, torneo, zona de juego, resistencia, en fin, todo esto está bloqueado aún Y tenemos lo que vendría siendo, tenemos desbloqueado únicamente lo que vendría siendo el modo historia, el modo vuelta al mundo Le damos Y estuve ayer viendo, que fue cuando juego un poco, y fijaros, o sea, la cantidad de niveles que hay No sé si, o sea, de mundos, más bien, Hawái, creo que es el último, son 12, exacto Son 12, pero es que dentro de cada uno, California, estamos en el primero, hay varias pruebas Joder, parece que, y aparte que tiene unos cuantos modos de juego que aún no hemos desbloqueado, o sea, otra cosa no Pero contenido parece que el juego tiene Veis que tienen unas moneditas, cada nivel, vamos a ver el segundo, este no es el segundo, este es el tercero Este es el segundo, Chile, necesitaremos 700 moneditas para poder desbloquear este segundo mundo Contamos con 255, y las monedas, como podréis comprender, como podréis intuirse, desbloquean Superando las diferentes pruebas que nos va poniendo el juego Tiene una carrera de mejora aquí, que aún no tenemos bloqueada Simplemente hemos hecho San Francisco, y diréis, ah, bueno, que tiene tres pruebas Cada uno de los mundos, estamos en California No, es que, dentro de cada mundo O sea, dentro de cada prueba, hay tres subpruebas, o sea Esta, en cambio, cuenta con dos, pero Necesitamos un quinto puesto superior a la carrera anterior para desbloquearla Pero, vamos a ver, contenido del juego Contenido del juego, tiene Vamos a, vamos a jugar un poquito Venga, vamos a hacer esta, por ejemplo Tenemos dos coches, ah, se nos ha desbloqueado otro Vale, vale, tenemos solo dos Tenemos este que he pillado 109, este que he pillado 105 Y este que he pillado 108, manejo 3,6 Vale, vamos a llevar este blanco Vamos a llevar este blanco, nunca lo he llevado Y la verdad es que por lo poco que está jugando El juego está muy chulo, está muy chulo Ya os digo, está claramente inspirado en OutRun Ahora en cuanto salga, tenía que haber cogido el coche rojo Para que lo fuera aún más todavía Bueno, lo vais a ver Es un juego que lleva desde el mes de mayo Disponible para Steam Vale, salimos más o menos bien Tenemos que ir cogiendo monedas También tenemos que ir cogiendo Uy, cuidado de no chocar También tenemos que ir cogiendo esto Gasolina Para que luego no hayan problemas Veis que hay a la derecha un indicador de gasolina Si llega a 0 pues obviamente estamos en la mierda Así es que hay que ir cogiendo los indicadores de gasolina Vale, cuidado aquí Y tenemos 3 turbos para utilizar Muy bien, no he cogido ninguna Tenemos, joder Tenemos 3 turbos para usar durante la carrera Tal que así, vale No, no hay que utilizarlos en las curvas Yo no soy muy listo Lo tenía que haber utilizado aquí O en la que va a venir ahora Es una recta bastante larga Bueno, no hay muchas rectas En este nivel Venga, vamos Hay muchas rectas como tal en este nivel Pero ahí está bien Ahora vamos quintos Que es el puesto que necesitamos Vamos a coger gasolina Es el puesto que necesitamos Para bloquear la siguiente prueba Y yo que sé El juego está muy chulo, tío A mí me está gustando bastante Me ha sorprendido Es decir, me esperaba algo bastante más simple Pero tiene bastante contenido Y es que está muy bien hecho Es un homenaje Al fin y al cabo Que está muy bien hecho Creo que le sienta muy bien El apartado gráfico que tiene Sin mayores pretensiones Que las que son Y al tercero Ojo, eh Ojo Vamos a por él Vamos a por el primero Queda una vuelta No nos quedan turbos Perfecto Pero nos ponemos primeros Vamos a recuperar la gasolina Muy bien Lo tenemos dominado, eh Esta carrera la tenemos Absolutamente dominada No vamos a tener Hostia Antes hablo Vale, cogemos esas moneditas En principio No vamos a tener Demasiados problemas Para llevarnos la victoria De esta carrera Cuidado que me salgo Parece que no Pero hay que frenar, eh No estoy frenando muchísimo En esta carrera Pero en las otras Que he tenido Que he hecho anteriormente Parece que no Pero hay que frenar Más de una leche me he dado Vale, ganamos la carrera Es la segunda carrera que gano Las dos primeras No las gané Quinto, creo Quinto y cuarto Algo así Bueno, las primeras veces Que jugaba Vale, conseguimos el primer puesto Conseguimos Hemos conseguido 15 fichas Conseguimos la gasolina Ya nos dan unos puntos Bueno, nos dan 115 Sobre 115 Obtenemos el primer puesto Y todas las fichas Para ganar un trofeo super Ah, por eso nos han dado El trofeo super Vale, vale Como veis encima El juego es super rejugable Para tratar de conseguirlo todo Vale, pues vamos a jugar un poquito A ver si desbloqueamos Chile Que es el segundo Vale, tenemos aquí Una segunda prueba Vale, venga Vamos a ello Este se desbloquea con 850 Aún queda bastante Un milagro moderno Es la descripción De este coche Que estamos utilizando En el bosque Vale, pues este juego Como veis Es para echar partidillas Tenerlo en la portátil En modo portátil Tenerlo dentro Siempre Siempre va a venir bien Porque siempre va a apetecer Echar una partidilla No creo que sea un juego Para dedicarle 1600 horas seguidas Como puede ser un RPG Porque bueno Al final se te puede hacer reiterativo En ese sentido Pero tenerlo dentro de la consola Para Echar una partida muerta De vez en cuando Con todo el contenido Que tiene además Joder Yo de verdad que lo veo De 10 en ese sentido Vale Nos abrimos ahí un poco Para no chocar Hay que ir mirando el mapa Ya Ya hemos hecho una vuelta Madre mía Vale Mierda Pues no vamos muy bien Este circuito es corto Y no vamos muy bien A ver Vamos a ver Ahí Joder Es que Son estrechas Estas carreteras Joder No No era un buen sitio No era un buen sitio Para utilizar el turbo Y además de gasolina Vamos bastante mal De gasolina Vamos bastante Mierda Hay que pillar gasolina O si no No vamos a llegar Y hay que intentar Quedar mejor que el quinto Vale Esta no la vamos a ganar Parece Cuarto Así por lo menos Hacemos un podio Quedando terceros Vale Pillamos esa gasolina Que nos da la vida Hasta el final de la carrera Vale Podio No sé si vamos a pillar Al segundo No Bueno Bueno Tercero ¿Qué le vamos a hacer? No siempre se puede ganar ¿Puedo mirar global? Joder 1.16 ¿Sabes? Yo estoy en 1.29 ¿En qué puesto estaría? No No tengo un modo De encontrarme 1.29 Bueno Bueno En 51 ¿Y por qué no hay más? Bueno No sé si hay más de 51 Este lo hemos hecho Un poco peor En cuanto a Completista Se refiere Entonces por lo tal 78 Monedas De 125 Que hubiesen sido En total No sé si La carrera de mejora Creo que ya la tenemos desbloqueada Creo que lo podemos hacer Creo que sirve para mejorar el coche Sí La tenemos desbloqueada El valle de la muerte Vamos a hacer esta Termina en el tercer puesto En las carreras de mejora Para mejorar todos tus coches Pues como tú comprenderás Tercer puesto Seis vueltas Madre mía Madre mía Venga vamos A ver Así vemos Un poco también Cómo van mejorando Los coches Y eso Calaveras Y estacas Valle de la muerte Esta va a ser Complicada ya Es un cuadrado Fijaros en el mapa Es un cuadrado Ah no quemo No quemo Joder Uy no sé si Debería haber cogido ya La gasolina Si no se repone Ahora mismo la llevo llena Quizás debería haberlo dejado ahí Vale no la cogemos Creo que Joder Creo que si que se repone Ahora en la siguiente vuelta Si que la voy a coger Ahí estamos Uy Cuando pulsas el stick izquierdo Que yo a veces En las curvas Lo pulso sin querer Pita Es el claxon Por así decirlo del coche Ojo tercero eh Mierda Tercero eh Vamos 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 No sé cuál es el primero Eso bueno Está claro cuál es el primero Venga aquí queda Una vuelta Una vuelta y media No Vamos Última vuelta Hay que pillarlo No nos quedan turbos Vamos 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 a ver si Aquí rebufo Mierda No quiero chocarme Oh es que corre el cabrón eh Ojo Ojo del adelantamiento Vámonos Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos 139-61 Ya veis que las carreras son cortas Vienen De perlas Como digo Para el modo Para el modo portátil 139 Madre mía Es que aquí la gente Son cracks Bueno esta vez no somos el 51 Si somos 51 O solo pone 50 No pone 50 Vale A mi me ha puesto el 51 Porque estaba el 51 Por eso salía Vale Al 24 Mitra de la tabla Bueno Podría haber sido mejor Podría haber sido peor Elige una mejora Vale 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 Para todos tus coches Más velocidad o más nitro A ver Más velocidad más dirección Y más velocidad más aceleración Suspensión Toma de aire y escape El amortiguador y los muelles Se han probado en condiciones extremas Para garantizar la mayor sensibilidad al girar Bueno Da igual Yo creo que quiero más velocidad y más nitro Por lo menos por ahora Vale Esto lo llevan todos mis coches ahora Llevan esta mejora Que pillan más velocidad Y el nitro que es Que tengo 4 en lugar de 3 O que dura más tiempo Bueno Para comprobarlo Vamos a hacer los ángeles ¿No? Que son 3 Vale La velocidad la tiene subida La tiene todo subida 118 Vamos a seguir llevando este Ahora manejo Tire más y eso En fin Vamos a seguir llevando este Y lo de los nitros Pues vamos a verlo No sé si es que durará Un poco más el efecto O que tendré 4 en lugar de No Sigo teniendo 3 Durará un poco más el efecto Entiendo Uy He empezado súper bien 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 Gran carrera Estoy haciendo Joder tío Bueno Se ha sido la mejor carrera De mi vida Esta no la vamos a ganar Ya lo preveo Madre mía Que mal que lo estoy haciendo Ah mira Se hace de noche Tío El juego este No deja de sorprender Vamos a ver si por lo menos Conseguimos llegar Al podio Pero claro Si seguimos chocándonos Va a ser Poco menos que imposible Último turbo ahí Cuarto Oye pues llegar al podio Lo mismo No es tan difícil Eh Le damos un poco de gasolina De hecho el podio Lo tenemos ya aquí Lo tenemos ya aquí Si no me salgo No me fijo Madre mía Madre mía Es que hay que ser subnormal Nada Nos quedamos sin podio Bueno En definitiva No me he fijado si Si el turbo Duraba más No sé Intuyo que sí Pero vamos No Bueno Al final sí que va a ser podio Mira ni tan mal Hostia Última vuelta Había soltado el acelerador Tío Pensaba Pensaba que se había acabado ya Yo estoy feliz Había soltado el acelerador Bueno el segundo está en Madre mía Madre mía No ha sido la mejor carrera No ha sido nuestra mejor carrera Uff Voy a tenerme un vasari Venga Ahora sí Bueno pues podio Tercero Tercer lugar Algo salgo Bueno mira Las fichas las había recogido todas Hubiese sido super Si hubiese ganado la carrera Que se podía haber ganado perfectamente Si no me hubiese pegado 163 leches Pero es lo que hay Que le vamos a hacer No sé si tengo ya suficiente Como para irme a Chile No Ostras pues no sé si cuando acabe Voy a tener suficiente Imagino que sí pero Vamos a verlo Vamos a verlo Venga Lo único es que parece que no hay como Como diferentes categorías ¿No? Parece que siempre son carreras Y ya está A ver quién gana Con 20 coches siempre Y ya está Yo bueno De hecho en falta Algún Hombre Sí que hay más modos de juego Eso es cierto Pero en cuanto a las pruebas Que nos van poniendo En el modo En el modo aventura este Estaría bien No sé Alguna eliminación Algún Yo que sé Algo que le diese Un poco más de variedad En definitiva Muy bien Justo por el lado Donde no están las monedas Perfecto Vale Ah Quiero usar el turbo No lo veo yo tan claro Dónde utilizarlo Vale Cuidado Cuidado Uf Malditas Ahora sí No sé Eso era Había algo ahí No era cosa mía Quinto Cuarto Tenemos al tercero aquí Mierda Vale Tercero No están Excesivamente lejos Pero sí que están Un poco alejados He cogido eso Ah Me ha dado otro turbo Vámonos Segundo Mierda Exceso de ambición ahí Me he nido demasiado arriba Cago en la leche Iba a ganar la carrera Voy a quedar tercero Por tonto Que rabia Ellos también se podrían chocar También te digo Nada Cero Bueno Hemos tenido ahí La victoria Y nada ¿Qué le vamos a hacer? Venga Vamos a hacer Claro Es que quedamos tercero Todo el rato O sea Sin conseguir ganar carreras No sé si vamos a conseguir Los puntos necesarios 76 No No vamos a llegar A no ser que cuando acabemos El mapa Nos den puntos extras O algo Por haber acabado el mapa No vamos a tener puntos suficientes Necesitamos 800 Esta es la última prueba ya Se supone De este De este De este primer mundo De California Asfalto y sol Esto es que se va a hacer de día ¿No? Porque ahora mismo Mucho sol Mucho sol No hay Hostia Muy bien Yo como siempre Es que Madre mía Tío Se hace difícil Adelantar a Los colegas estos Oh Ahí había un turbo Extra Muy bien Pero por en medio Vale Vamos aquí turbo Que es muy larga La recta esta ¿Cómo vamos? Séptimos No vamos muy bien Séptimos Hostia No vamos especialmente bien Hay un turbo por aquí ¿No? O a lo mejor Lo pueden coger ellos Hay Mierda Mierda Es importante ese turbo Es importante ese turbo Y no hacer el subnormal Con las monedas Vendría muy bien ese turbo Cuarto Cuarto A ver si lo conseguimos coger Tío Era por la parte izquierda En esta curva ¿No? A ver Estoy intentando ir muy pegada A la izquierda Vamos Bien Bien Mucho mejor ahora ¿Eh? Llegamos terceros ¿Eh? ¿Dónde está el...? Hostia Está lejos el segundo Vale Por esta curva Podemos usar turbo Creo que ninguno de estos Ostras Será este azul ¿No? Será este azul Segundo El primero debe estar cerca Primero Vámonos Vámonos Uf No he conseguido todas las monedas No va a ser Victoria super Ahí hemos tenido que frenar Porque íbamos con el turbo A tope de power Venga Ganamos Acabamos ganando por lo menos Dos veinte Joder Es que aquí la gente se vicia muchísimo ¿Eh? Madre mía Veintisiete Estamos ahí en mitad de la tabla Cuando ganamos Nos ponemos ahí en mitad de la tabla Cuarenta y cinco Ah No hemos conseguido todas las fichas Bueno Tan ciento cuarenta y uno Que no nos sirve para llegar a ochocientas Nos obligaría a repetir alguna A no ser que ahora nos den monedas Alguna moneda extra Joder Van a ser exquisitos ¿Eh? A la hora de pedir monedas Ah va Y nos darán algo Porque hemos completado California Y nos darán algo Trofeo de oro cuatro de nueve Trofeo super uno de ocho Coche desbloqueado Cero de uno No sé cómo se desbloquea La verdad Y mejoras uno de uno A lo mejor al conseguirlo todo Todos los trofeos de oro A lo mejor te dan el trofeo Vale ¿Qué pasa? Ah Sí que tenemos Sí que tenemos Serán setecientos Has desbloqueado una copa nueva Chile Has desbloqueado un nuevo modo De juego El torneo de novatos Vale Podemos echar un vistacillo Aquí tenemos en oro Ah vale Hemos construido una en oro Intuyo Y en Chile Podemos entrar Y vemos que es más o menos lo mismo Tenemos una carrera de mejora Para cuando necesitamos mil de dinero Y sí Aquí tenemos tres pruebas Aquí tendremos tres también Y en la última millarica Tenemos otras tres Vale Es un poco lo mismo Vamos a salir fuera Vamos a mirar el modo torneo Que acabamos de desbloquear Por cierto Tiene modo zona de juego Una vuelta al mundo Para desbloquear Ah vale A Brasil Y este A este Hay que completar La vuelta al mundo entero Es que O gana todos los torneos Pero es que no sé Si tiene modo online El juego Me gustaría saberlo Pero bueno A ver torneo Tenemos robato Luego se puede desbloquear Profesional y experto Torneo de California Torneo de Chile Torneo de Brasil Y torneo de Sudáfrica Vale Por ejemplo Podemos ser el primero Que sería torneo de California Elegimos Este coche aún no lo tenemos Elegimos Este por ejemplo Vamos a probar esto un poquito Vale Esto supongo que al finalizar la carrera No nos darán puntos Esto se ha puesto en fácil Luego hay normal y experto O sea Ojo Mierda Mierda Esto no sé qué coño da Mierda Vale Tenemos ahí Primera vuelta Vamos séptimos Sextos A ver Vamos a poner quintos Tenemos dos curvas más Que afrontar Cuartos Vale Está aquí Vamos al turbo ¿Me han dado un turbo nuevo o qué? Es que no O no Es que no lo sé No parece No, no O sea No es que no parezca Es que no Bueno Vamos terceros Vamos a ver si Este es el segundo Intuyo que el otro es el primero ¿Verdad? Uff Iba a decir que estábamos haciendo una carrera perfecta Que no nos habíamos chocado ni nada Y ahora Al traste Vale Tenemos un turbo guardado Para batir ahora el primero Esta curva Y esta Y vamos a ello Mierda Bueno Nos quedaba un poco de turbo Sí, sí Nos quedaba turbo suficiente Para ganar la posición Y conseguimos la victoria Claro que sí Con un 1-34-21 No hemos conseguido hacer la perfección La verdad Aquí no podemos comparar puntos O sea, no podemos comparar puntos No podemos comparar tiempos Parece Nos dan 20 puntillos 19 al segundo Por lo tanto La clasificación Ahí está Y entonces comenzaríamos con la segunda prueba De un total de 4 Y estos serían los torneos Segundo Paseo matutino Vale Pues nada chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que ya hemos visto un poco En qué consiste este Horizon Chase Tour La verdad es que es un juego Que a mí me ha gustado bastante Tengo que decirlo Ya sabéis que lo tenéis en la eShop A partir de mañana Un precio de 19,99€ 16€ en la eShop de Sudáfrica Y para mí los vale Para mí es un juego Que me parece la pena tener en la portátil Siempre y cuando os vayan Este tipo de juegos arcade Para echar un ratillo La verdad es que es perfecto Venga chavales Lo dejamos por aquí Hasta el siguiente vídeo